Tres sujetos que decían pertenecer al grupo delincuencial Los Pelusos fueron capturados en una operación conjunta del ejército, la fiscalía y el gaula en el municipio de Pailita, sur del Cesar. De acuerdo con las autoridades, estos hombres, a través de llamadas telefónicas e intimidaciones, venían exigiéndole 20 millones de pesos a un ciudadano a cambio de no atentar contra él y su familia. Mediante labores de inteligencia ubicamos los teléfonos celulares y a estos sujetos dándole captura en flagrancia. Estamos investigando si están vinculados a otras acciones delictivas en la zona, dijo el director seccional de la fiscalía en Cesar, Andrés Alberto Palencia. En estos sujetos venían haciendo llamadas extorsivas a la familia ya destacada del municipio de Pailitas y a través de ese operativo anti extorsión que logró ubicar los teléfonos celulares y la ubicación de estas personas, se logró con las capturas en situación de flagrancia. Reitero, personas que se proclamaban miembros del grupo Los Pelusos. Estamos en esas investigaciones y por supuesto determinando a ver qué otras actuaciones criminales pudieron haber estado adelantados y en las que hayan participado estas personas. Por su parte, el brigadier general Néstor Enrique Caro, comandante de la décima brigada del ejército, señaló que en una acción articulada con la fiscalía, tropas militares y del Gaula, efectuaron esta operación anti extorsión y antisecuestro, capturando tres presuntos integrantes de la estructura, los Pelusos, que se encontraban extorsionando a un ciudadano por la suma de 20 millones de pesos. En una operación articulada con la Fiscalía General de la Nación, excepcional del Cesar, tropas del ejército con el CTI adscrito al Gaula, Cesar, efectúan una operación de anti extorsión y secuestro, donde se logra la captura de tres presuntos integrantes del grupo armado organizado Pelusos, que se encontraban extorsionando a un ciudadano por la suma de 20 millones de pesos y que fueron en ese momento capturados. Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía para su judicialización. Vamos a atacar a los grupos criminales que afectan la seguridad ciudadana en el departamento del Cesar, puntualizó Palencia. Aquí estamos las autoridades articuladas trabajando, Ejército Nacional Fiscalía, para darle resultados a la comunidad cesarense, para atacar frontalmente a los grupos criminales que afectan nuestra seguridad ciudadana y, por supuesto, para decirles que tanto Ejército como Fiscalía hablan con resultados.